En caso de que se tuviera que hacer algún viaje, es importante acudir al médico, porque las personas que padecen varices importantes han tenido una trombosis venosa profunda o tienen trastornos de la coagulación, pueden desarrollar el síndrome de la clase turista. En este caso el médico aconsejará llevar medias de compresión, que durante el viaje lleven ropa cómoda, que cada hora o dos horas se levanten a caminar, beber cantidades de agua, no consumir tranquilizantes ni somníferos.